Les quiero mostrar dos cosas, dos perfectas imágenes de lo que es la Argentina de hoy y lo que va a venir de aquí en más, captadas por el equipo de producción, brillante equipo de producción que tiene animales sueltos. Hoy empezó a circular un video editado por Bojiano. Bojiano es un economista no muy crítico de este gobierno, tiene un sitio muy interesante que es Carta Financiera, y Bojiano editó, o sea, se sabe quién editó este video que les vamos a mostrar en un minutito y luego apareció, en realidad a las horas, aparece otro video que no se sabe quién lo armó pero que muchos tienen o dicen que viene de la usina del laboratorio El Pro. Uno marca lo que está haciendo el gobierno y el miedo a que vuelva Cristina y el otro le pega al populismo y le pega al peronismo o a los últimos años que vivió la República Argentina. Estos dos videos hoy fueron viralizados. Hay mucha gente que no tiene redes y que no accede a estos videos. El primero es, reitero, tiene nombre y apellido, tiene un padre que es Bojiano. Bojiano. Bojiano es economista. Miguel Bojiano, sí, es MBA de Chicago. Abogado. Abogado de profesión. Abogado, yo no sabía qué es. Él maneja fondos, él maneja fondos, estudió en Chicago, es uno de los managers más exitosos que tenemos en Argentina, es de formación liberal, no es un tipo peronista. Quiero mostrarles esto, porque bueno, muchas veces apoya al gobierno. Vamos a compartir este primer video que circuló en redes y que hace una comparación, incluso también lo leía, lo levantó en muchísimos sitios, entre otros, Editorial Perfil o Revista Noticias, en su site. Hace una comparación entre cuando en la película Titanic divisan el témpano, el iceberg, acá divisan el dólar. Y después van a ver con qué le contesta, para muchos, el laboratorio del PRO. Pero este video se viralizó hoy y reitero, tiene nombre y apellido, lo edita la gente de Bojiano. Quiero que lo veamos un minutito porque refiere a lo que está viviendo Argentina en el día a día y es fácilmente entendible con una película. Vean. ¡Maldita sea! ¿Está Ducombe ahí? Sí, ¿qué sucede? ¡El dólar se dispara! Entendido. ¡El dólar se dispara! ¡Se dispara! ¡El dólar se dispara! ¡Dólar! ¡Se caen las acciones! ¡Venda! ¡Tocen en tarifas! ¡No! ¡Suben las tazas sin querer! Convoca al gabinete. Sí, señor. La inflación. Viene creciendo sin tregua, capitán. Empezó en enero, empeoró en marzo y abril será peor. Es correcto, señor. ¿Cuándo la bajaremos, maldición? Tal vez sea en mayo. 2.9 en enero. Febrero fue 3.8. Marzo 4.7% y todo hace pensar que seguirá creciendo mes a mes. No para. Las tazas. Subamos las tazas. Las tazas las subimos. Pero ya no sirven. Y aunque ayude el FMI, el riesgo país sube. Pero la cosecha es rica. Aunque usted no lo crea, señor, no es suficiente. Nos hundimos. Y los precios suben. ¿Y qué hacemos? No sé. Pero va a ganar Cristina. ¿Qué dicen las encuestas? Perdemos por nueve puntos en balotaje. Bajen a Macri y activen el plan Vidal. Es tremendo, ¿eh, Rosendo? Está buenísimo. Es tremendo. Pero le contestan con otro video, y ahora vamos a analizar esto, le contestan otro video, que tiene que... Algunos dicen que viene de la usina del laboratorio del PRO, echando culpas a los últimos años de la política argentina. Vean esto. ¿Cómo estaba la Argentina en 1989? Ustedes ya lo saben. Y aunque este año ya hemos generado 600.000 nuevos puestos de trabajo, todavía hay muchos hermanos y hermanas sin empleo. Pero también es innegable que los beneficios ya están llegando, que los cambios ya se están produciendo. ¿Por qué hay un futuro? No es este. Este es un compilado de spot. Dame el video con el que le contestaron. Ahora sí lo podemos poner. Dale, lo vemos. Desde 1946 hasta 2015 pasaron 69 años. Más de la mitad de esos años estuvimos gobernados por la ambición y el egoísmo. ¿Y qué logramos como país? Pasamos de ser el granero del mundo y una nación que se encaminaba a ser potencia mundial a convertirnos en una republiqueta tercermundista. Se multiplicó la pobreza, desaparecieron los trenes, las rutas se volvieron intransitables y los delincuentes ganaron más derechos que los ciudadanos de bien. Ahora, después de tantos años, tenemos un gobierno que quiere a su país y los argentinos necesitamos abrir los ojos y el corazón. Porque si no nos damos cuenta de la tremenda oportunidad que tenemos como nación, vamos a estar condenados otra vez. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero también se dice que lo que no cuesta no vale. No importa que nos duela la billetera mientras recuperamos la república. Lo que no nos puede volver a doler nunca más es el corazón por ver a la Argentina saqueada, hundida, humillada y pisoteada. Cuando te digan que esta es la última oportunidad para que tus hijos y tus nietos vivan en un país en serio y te sientas sin fuerzas o sin ganas de seguir luchando, pensá que nuestros viejos y nuestros abuelos pensaron con el corazón y nunca se rindieron. ¡Vamos, Argentina! ¡Sí, se puede! Vieron el primer video y luego la contestación de este. Esto va a ser una batalla, va a ser la batalla de las Ardenas. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Pero el primer video fue viralizado hoy, ¿no? Durante... Miguel es economista, no es abogado. Sal Andrés y Chicago. Ah, muy bien. UCA, derecho. El laboratorio. Llegó la grieta. Me acaba de escribir esa amiga. El hombre estará confundiendo con Antonio. Y el abogador de Antonio. Tiene un apellido de jurista, obviamente. Vuelvo acá. Vuelvo acá. No, no, digo, alguna cuestión del video de cómo contestan, obviamente, digamos, hace hincapié el primero en toda la cuestión económica, pero la respuesta, no sé si viene o no, la verdad que... Es estructural. Sí, pero vos fíjate que busca hacer un poco de pie en donde el gobierno se siente más fuerte. Por ejemplo, en evitar el abolicionismo zafaronista, digamos, para algunos. Porque lo pone... Aparece zafaronis. Aparece zafaronis. Aparece zafaronis. No es casual, digamos, que de todo. ¿Dónde busca el gobierno? O sea, ¿dónde el gobierno hoy puede hacer pie en las políticas de Patricia Bullrich? Y entonces no es casual que te pongan como uno de los logros del gobierno contrarrestar lo que fue un punitivismo. Hoy tenés más fuerte por Patricia Bullrich y muchos decían está del otro lado. Bueno, no podés mostrar logros económicos. No le contestan económicamente. Pero podrían haber mostrado obra pública muy buena. Podrían haber mostrado obra pública muy buena. Sí, la obra pública la tienen preparada. Esto no salieron a prepararlo ahora. Hay ya municiones cargadas y empiezan a descargarla de a poco. Absolutamente, porque legalmente no podemos entrar en campaña electoral. No, no, pero por eso la mirarizan la red. Claro, ya hay un equipo trabajando sobre este tipo. ¿Esto qué es? Claro, pero... Dami... Dami... Dami...